El trabajo de los archivos es fenomenal. TBR, que fue el primer programa que sí, me sorprendió. El 10 era para el editor. Creo que hay genios editando. La primera vez, pero no solamente para nosotros, que debutamos en un programa de televisión. Es perfectible siempre la primera vez. Pero qué excitación particular y cuántos recuerdos después trae, en los años, con el tiempo. Yo tenía ganas de hacer un ómnibus, cosa que hice finalmente, así que puedo hablar de algo que hice, donde de verdad, en una misma situación de cantidad de horas y espacio televisivo, ocurriesen cosas muy diferentes entre sí. Y cuando estoy en Buenos Aires, nada me produce tanta alegría como compartir con Badia y compañía, es decir, con los amigos. Me galopan en la sangre, dos abuelos y señor. Me acordé de Badia y compañía. Sí. Tocaba a Fitopáez, tocaba a Sodestéreo, entrevistaba a tal, la hacía a tal. Era importante el programa de Juan Alberto, porque él allí hizo circular gran parte de la música popular contemporánea argentina de ese momento. Él fue el que lleva, el que presenta a Piano Bar en la televisión, el que presenta a Spinetta. Ricky está listo, listo del bocho, encima le tocó Marina, un número alto. Y para zaparse, solo toma pastillas, y ya no toca un libro. Qué tipo afortunado, ¿no? Qué vida feliz. Claro, porque uno, en ese momento yo llegué justo en el tiempo, justo, ¿no? No digo que fue fácil hacer Badia y compañía, porque era un problema dificilísimo, muchas horas. Pero era un deleite. Era un deleite, porque todos hizo fácil, todos querían estar. Silvio Rodríguez. ¡Aplausos! ¡Gracias! Acá todos los que fueron van distendidos, con buena onda. Hay una magia en ese estudio, desde que llega Badía. Todo lo que beso es, como la imaginación, se junta con total interferencia. Los grandes personajes que han tenido la posibilidad de circular por los sábados, hizo posible que este ir y vuelta con usted sea, de todas maneras, lo más pluralista posible. ¿Cuándo se empieza a ser demasiado viejo para el rock? Y dicen, cuando está muy fuerte el volumen, ya sos viejo. ¿Es un asunto que le preocupa? No, mientras me banque el volumen y, digamos, la adrenalina siga pasando, seguiré haciendo rock and roll. Quizás cuando ya no sienta más de esa adrenalina y de esa cosa, tocaré el piano, haré música de películas, cerámica. Hagamos de cuenta que son unos 6, 7 años atrás, ¿no? Y alguien venía y te aseguraba, Calamaro, usted va a tocar en el escenario de Ferro ante 25.000 personas con García. Charles García, que va a ser un músico de primera. ¿Qué hubieses dicho? Puede ser, puede ser. ¿Te tenías tanta fe? Es la única actividad que hago, siempre fue así. Era mi única posibilidad. ¿Le puede pasar a cualquiera? Yo soy uno que puede ser cualquiera. Me parece que sí que le puede pasar a cualquiera, pero cada vez que no. Acá, en muy pocos, en Buenos Aires, en Argentina, le puede pasar a algunos pocos nomás. Algunos pocos cualquiera. Él estuvo en la casa de las madres ayer. Y les contaron la historia. Y a él lo emocionó mucho, fue muy impresionante. Y él decidió que iba a apoyar la causa de las madres. Creo que fue una buena cosa. Creo que fue bueno. Porque esas mujeres sufrieron mucho. Porque esas mujeres sufrieron mucho. Pues andan nuevos caminos, te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda. Así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda. Así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Un programa lleno de ideas. Mucho trabajo. Un semillero, ¿no? ¿Te cambió tu vida privada desde que empezaste a actuar en televisión? Bueno, en mi caso... ¿Qué te pasó? Creo que nunca... Yo como yo empecé de chiquito, nunca tuve una vida privada demasiado aislada de la televisión. Un semillero, ¿no? ¿A quién podía ir a buscar? A Miguel Abuelo. ¿Viste que siempre agarra cosas y las pone en el micro? A la puerta del canal, me encontré con espineta. Como él quería cantar, le di la puerta a la jeta. Cuando se empezó a complicar con las compañías discográficas, yo dejé va de compañía. Porque yo ya no era un programa... jamás yo le pedí un peso a los músicos, ni me metí en sus conciertos, ni ellos me pidieron un peso a mí. Era una cosa maravillosa. Era genial. Era... Y cuando yo vi que dejaba de serlo, le dije a Mari, Mari, no, este producto, por lo menos este, dejémoslo así. Va a quedar en el recuerdo de la gente. Y no me equivoqué. Lo que dicen las canciones de Silvio, ¿es la vida de Silvio? En parte. Y es la vida de... de algunas otras gentes también. Porque no solo uno escribe sobre lo que le pasa, sino que también escribe... O trata de escribir sobre lo que le pasa a otro. Siempre, apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va, esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí haces su tallea mejor, el reparador de sueños. Y el reparador de sueños.